... Cuando llegamos a las 11 de la mañana de este viernes, recuerda que como te hemos comentado vamos a entrevistar ahora a Chema Moreno. ¿Por qué vamos a entrevistar a Chema Moreno? Porque estamos con ese Ocean Film Tour que tiene lugar en Corralejo, creo recordar, y si no me lo va a decir ahora. Chema, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, en Corralejo, en Corralejo. En Corralejo, no me he equivocado. Bueno, coméntanos un poquito, la primera vez que estará en Fuerteventura, ¿verdad? Correcto, es la primera vez que llegamos a Fuerteventura, esto es un festival que viene originalmente de Alemania. Lleva como 17 años llevando la pasión de los océanos por toda Europa. De hecho, es el festival de los océanos número uno que existe de concesiación. Y bueno, recalado en Fuerteventura, la primera vez que estamos aquí. Llevamos cuatro años con la productora nuestra, Kinema Producciones, llevándolo por toda Canarias. Y a través del Ayuntamiento de la Liva, pues hubo interés de venir aquí. Y nosotros, claro, donde nos llaman, pues allá vamos con este festival. Oye, Chema, llega este festival aquí a Fuerteventura. Mira, yo siempre he dicho que esto también es una especie de turismo, de verdad. Es decir, es también, aparte de cultura, evidentemente, pero también es turismo. Total, totalmente de acuerdo contigo. Esto al final es un reclamo, sobre todo porque este festival tiene un renombre ya a nivel internacional. Todos los años ahí tiene un programa diferente. Y al final el hilo conductor es el océano. Es el océano el que conecta todas las historias en persona de cada participante de ese documental. Que es verdad que visitamos diferentes continentes, diferentes países, hablando de historias diferentes. Pero uno no puede dejar de olvidar que estamos en Fuerteventura. Que al final es un paraíso natural rodeado por mar, por océano. Y al final es hacer un poco una lectura de hacer paralelismo. De, bueno, lo que estoy viendo en la tele también pasa aquí en Fuerteventura. Son los mismos problemas, pero con otro nombre. Y, bueno, se trata de concienciar. Es por lo que estamos. Desde Kinema Producciones hacemos talleres, actividades de concienciación en colegios, centros educativos. Pero el festival también es una parte importante de nuestra tarea. Y encantado de venir a Fuerteventura. Y que no sea solamente este año, que podamos venir los próximos años también. Además que tiene una artista invitada. Correcto. Tenemos la directora, lo diré bien, Gózia Sushnak, que es polaca. Que ha hecho uno de los documentales que mostraremos esta noche aquí en el auditorio. Que se llama Stolenfish, que traducido es pescado robado. Y que nos pone un poco en situación al otro lado de la orilla de aquí de Fuerteventura, que es en Gambia. Donde tienen un problemón espectacular con el tema del pescado. Y como los barcos chinos vienen aquí a estas costas a arrasar. Y el problema que hay con las cofradías de pescadores locales. Por el sustento, por conseguir el sustento proteínico. Que al final es el pescado, es el único que tienen en África. Oye, otra de las cositas que tendrá este festival es que hay sortos exclusivos y experiencia de inversión. Sí, nosotros trabajamos siempre con, intentamos ser colaborativos en este caso de empresas locales. O de empresas que están vinculadas aquí a los municipios a los que venimos, a las regiones. En este caso colaboramos con Clean Ocean Project, que conocéis seguramente de las Ares. Llevan 20 y pico años vinculados al tema de la conservación y de la protección de los espacios naturales. Y trabajamos con Buceo Norte Gran Canaria. Con un centro de buceo en Sardina del Norte, en Galdar, en Sardina de Galdar, en Gran Canaria. Y que tienen un sorteo de dos cursos de apnea para surfistas, de mejorar nuestra capacidad pulmonar. De cómo actuar en caso de una ola y de cómo salir bien parado, a lo mejor de estar un minuto debajo del agua, revolcándonos. Y bueno, es una empresa que hace buceo consciente y que es totalmente alternativa, respetando, por supuesto, el espacio natural y las especies. Y bueno, estamos encantados de trabajar con ello. Esto es hoy, ¿verdad? Esto es hoy, a las 7 abrimos puertas, el comienzo es a las 7 y media. Creo que va a haber un lleno, todavía quedan entradas, pero todavía están, la pueden, a través de la web de kirimaproducciones.com o de las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, nos pueden seguir. Pero también se puede comprar aquí en taquilla, en el teatro. Y nada, encantadísimo de que esta noche darle la bienvenida a los amantes de los océanos de Fuerteventura. Además, 120 minutos de pura adrenalina. Yo creo que la gente que va a ir se va a pasar genial, ¿eh? Sí, 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 son 6 cortos, para cuál mejor. Va a haber tema de inclusión con un surfero evidente, que cuenta su historia, cómo surfea sin poder ver, ¿no?, dónde está surfeando. Hablamos de este documental que te comentaba, de Stalling Fish, de Gambia, con el tema de la pesca ilegal. Hablamos también de un surfero en Australia que surfea una ola gigantesca jamás nunca surfeada, ¿no?, y habla de sus miedos, pero también de hasta dónde puede llegar un poco la locura, la locura de querer un objetivo, ¿no? Y luego también tenemos otro, por ejemplo, relacionado con el tema de la ballena, George and the Whales, que habla de las ballenas y de lo importante que son las ballenas para el ecosistema. O sea que tenemos, de verdad, documentales para todo lo que gusta. Pues, Chema, de verdad, darte las gracias por entrar con nosotros este ratito tiempo de radio y a por todas, de verdad, que sea un éxito y a seguir, a seguir con este proyecto. De verdad, gracias. Venga, muchísimas gracias. Gracias por vosotros por haceros ecos de la noticia. Un abrazo, Chema. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaban las palabras de Chema Moreno. La verdad que guapísimo, guapísimo. Va a estar muy, muy, muy interesante esto de Best of International Ocean Film Tour. Un altito para la publi y enseguida regresamos con más noticias en la entrevista a las 12 con el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge. No te vayas hasta ahora. No te vayas hasta ahora.